Coronavirus al monte. En esta jornada de viernes 3 de septiembre, la tasa de incidencia a 14 días baja 8,1 puntos y se sitúa en 232,6. Local. El Ayuntamiento de Almonte inaugura esta jornada en Matalascañas el centro de interpretación Balcón del Atlántico. Las escuelas infantiles municipales acogen este año a 271 peques de entre 0 y 3 años. Hoy se presenta un vehículo de realidad virtual compartido en Matalascañas en la inauguración del Balcón del Atlántico. Les avanzamos la programación cultural de otoño del Teatro Salvador Tábora. Teatro y música en directo. Y en deportes nuevas incorporaciones en el Almonte Balompié para esta temporada y primer partido provincial del Almonte Balompié en Almonte el día 5 de septiembre a las 7 y media de la tarde. Provincia. El Partido Popular arranca el curso político centrado en la recuperación económica para favorecer la provincia. María Luisa Faneca exige a la Junta de Andalucía que aporte presupuesto para la limpieza de los colegios. Izquierda Unida apoya la propuesta de UP para crear una empresa pública de energía ante la subida de la luz. Ponce declara. Las políticas de ciudadanos en la Junta sitúan a Huelva en la senta correcta para la recuperación económica. Condenan al SAS a indemnizar a una enfermera en Huelva a la que se saltaron en la Bolsa de Empleo Temporal. Coronavirus al monte. Viernes 3 de septiembre de 2021. La tasa de incidencia a 14 días baja 8 con un punto si se sitúan 232,6. Estos son los datos comunicados por el Instituto de Cartografía Estadística de Andalucía. En la comparativa entre esta semana desde el lunes 30 hasta el viernes 3 de septiembre. La población 24.507 personas. Confirmados dos personas. Confirmados en los últimos siete días menos dos. La tasa menos ocho con uno. La tasa de los últimos siete días menos ocho. Total de personas confirmadas dos. Total de personas curadas dos. Fallecidos cero. El Ayuntamiento de Almonte inaugura en Matalascañas el Centro de Interpretación Balcón del Atlántico con la Sala José María Pérez de Ayala. Será en esta jornada de viernes 3 de septiembre a las 8 de la tarde. El edificio está situado a la entrada de Matalascañas junto a la zona comercial del acceso al Parque Dunar. La nueva construcción es el fruto del proyecto diseñado y presentado en 2020 por las concejalías de playa y turismo del Ayuntamiento de Almonte a la línea de subvenciones de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para equipamientos turísticos localidades costeras de Andalucía. Más de 600.000 euros de inversión pública. El proyecto municipal fue dotado con una subvención de 470.000 euros. A esta cifra se le sumaría otro proyecto presentado por turismo de 144.000 euros. El edificio consta de una planta destinada a la Oficina de Información Turística y Sala de Exposiciones José María Pérez Ayala. El exterior cuenta con un mirador a modo de zotea y de un espacio escénico con gradas en su parte posterior. Un total de 6.194 menores de 0 a 3 años inician hoy el curso de las escuelas de educación infantil y centros adheridos de la provincia de Huelva. La Consejería de Educación y Deporte ha puesto a disposición de las familias 9.723 plazas en la provincia, 28 más que el curso anterior, registrándose un aumento del 8,1% en las solicitudes y en la matriculación de 249 alumnos, lo que supone un incremento en las matriculaciones del 4,2 respecto al curso anterior. La delegada territorial de Educación y Deporte, Estela Villalba, ha celebrado durante la visita a la Escuela Infantil de La Palma del Condado, La Parra, la tendencia al alza en las matriculaciones en el primer ciclo de infantil. Al igual que el año pasado, este curso cuenta con 155 centros públicos adheridos al programa de ayuda de la Junta para el Fomento de la Escolarización. En la presentación y inauguración del Centro de Interpretación Balcón del Atlántico y la Sala de Exposición José María Pérez Ayala, en esta jornada de viernes 3, también se va a presentar el vehículo de realidad virtual compartida. Primero en el mundo estará a cargo de Pablo Valderas, CEO de la empresa Hola VR. Sentir la sensación de viajar en coche y en pequeño grupo por la arena de la playa, en baja mar, percibiendo las oscilaciones del terreno. De volar a 120 metros de altura sobre la duna de las Perillo. De ver desde el aire los alcantilados, los mantos de pinares y el mar. De rodear la peña de Matalascañas, para luego elevarse y ver la línea de la costa urbanizada, está desde hoy al alcance de cualquier persona que se suba al vehículo de realidad virtual compartida, integrado en la oferta turística del Balcón del Atlántico de Matalascañas, Centro de Información y Orientación Turística, que será inaugurado esta tarde, a las 8 de la tarde, en la localidad costera almonteña. El Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte presenta su avance de temporada con la programación del Teatro Municipal con la antesala a la programación de otoño. Y las entradas ya están a la venta. En septiembre, el 18 de septiembre, a las 9 de la noche, Flamenco Amor, con Israel Fernández y Diego del Morao. El día 24 de septiembre, a las 8 de la tarde, en el Teatro El Electo, contraproducción Focus. Cultura segura. Flamenco viene del sur. Actividades en las que puedes reservar tu entrada y comprarla. Y en deportes, el Almonte Balompié realiza diferentes comunicados oficiales. El primero, Pablo Valenzuela Carrellán, se convierte en el nuevo jugador de nuestro equipo senior. Llega procedente del Boyullos Fútbol Club para reforzar el lateral izquierdo, agradecerle la decisión de pertenecer a nuestro club y desearle muchísima suerte en la temporada. Por otro lado, también comunicado oficial, Juan Espina Saavedra vuelve a casa procedente de los juveniles del Recreativo de Huelva, canterano y gran pivote defensivo. Llega para reforzar la medular del equipo y para hacernos y disfrutar de su fútbol. Desde el club, agradecerle su vuelta y desearle muchísima suerte en este nuevo proyecto. Bienvenido a casa, Juan. El presidente provincial asegura que el Partido Popular seguirá reivindicando los incumplimientos históricos a las administraciones gobernadas por el Partido Socialista con la provincia. Manuel Andrés González destaca la apuesta inversora de la Junta de Andalucía con la provincia en materias como la sanidad, la educación y los servicios sociales. Loles López avanza que el curso político traerá nuevos proyectos para los onubenses como el materno infantil que contará con una dotación de más de 40 millones de euros o el nuevo centro de salud Molino de la Vega. González, en este sentido, ha lamentado que el Partido Socialista no esté dando soluciones a la provincia en materia de agua, tampoco en comunicaciones ferroviarias donde no ha habido avances en la alta velocidad. María Luisa Faneca exige a la Junta de Andalucía que aporte presupuesto para la limpieza y desinfección de los colegios. El Gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho oídos sordos a las reiteradas peticiones de los ayuntamientos andaluces para que aportara un extra por el sobrecoste que ha supuesto para los gobiernos municipales tener que afrontar la limpieza y desinfección de los centros escolares desde que comenzó la pandemia hace ya un año y medio. La diputada nacional por Huelva y coordinadora de la gestora del Partido Socialista María Luisa Faneca ha lamentado que el presidente andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla no haya reaccionado ante estas peticiones mostrando con ello una insensibilidad y haciendo un desaire a los alcaldes y alcaldesas y por tanto a toda la ciudadanía. El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Rafael Sánchez Rufo manifiesta nuestro total respaldo a la proposición de ley presentada ayer por Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados para crear una empresa pública de energía y espera que la presión que tienen que seguir ejerciendo las ministras y ministras de UP en el Gobierno de España junto con el debate político a favor de esta empresa pública energética sirvan para que el Gobierno tomes las medidas urgentes destinadas a frenar la desorbitada y descontrolada factura de la luz que ya hemos puesto sobre la mesa desde Unidas Podemos como es la fijación de un precio máximo para la luz cumpliendo con lo recogido en el acuerdo del Gobierno con el Partido Socialista Una vez más Ciudadanos es determinante en el Gobierno de la Junta de Andalucía Las políticas emprendidas por las Consejerías Naranja de Empleo y Transformación Económica sitúan a Huelva en la senda correcta para la recuperación De este modo ha valorado la Coordinadora de Ciudadanos en Huelva y Diputada Provincial la significativa bajada en los datos del paro en la provincia publicados este jueves convencida de que aunque queda mucho por hacer nuestra comunidad y nuestra provincia se está comportando como una auténtica locomotora de empleo a nivel nacional Ponce ha celebrado en este sentido la caída por debajo de la barrera de los 50.000 desempleados en Huelva Se trata de una bajada del paro del 14,12% respecto al año pasado lo que claramente nos dice que estamos en la senda correcta del crecimiento económico El juzgado acepta la reclamación de la profesional interpuesta por el SAT y reconoce su derecho a ser indemnizada con 1.258,55 euros por responsabilidad patrimonial de la Administración en los errores que provocaron que se omitiera su llamamiento en la Bolsa de Empleo El sindicato de enfermería recuerda que es la cuarta sentencia ganada por su asesoría jurídica en Huelva en lo que va de año por errores en el funcionamiento de la Bolsa de Empleo del SAS que acaban con indemnizaciones para los afectados Como no puede ser de otra forma el sindicato de enfermería ha valorado de forma muy positiva el nuevo fallo judicial que deja en evidencia los errores en el funcionamiento de la Bolsa de Empleo temporal del SAS y las consecuencias que tienen para los profesionales Se da la circunstancia de que es la cuarta sentencia ganada por SATSE Y en esta edición terminamos con la información meteorológica y es que la Agencia Estatal de Meteorología ha publicado los datos meteorológicos para este fin de semana En Almonte tendremos temperaturas máximas de 33 grados el sábado y 36 grados el domingo Tendremos temperaturas mínimas de 20 grados el sábado estará despejado el domingo en Almonte podrán aparecer algunas nubes el viento soplará a 15 kilómetros hora nos vamos también hacia Matalascañas para ver la temperatura allá según los datos publicados en Matalascañas se esperan temperaturas máximas de 30 grados para el fin de semana el sábado los valores máximos serán de 26 grados y mínimos de 20 el cielo estará despejado sin intervalos nubosos el domingo 5 de septiembre al igual que en Almonte podrán aparecer intervalos nubosos a mitad de la mañana y también en la jornada de tarde que se presenta nubosa el viento soplará 16 kilómetros hora en dirección noreste y se alcanzarán temperaturas máximas de 30 grados y intervalos mínimos de 20 grados coronavirus al monte en esta jornada de viernes 3 de septiembre la tasa de incidencia a 14 días baja 8,1 puntos y se sitúa en 232,6 local el ayuntamiento de Almonte inaugura esta jornada en Matalascañas el centro de interpretación Balcón del Atlántico las escuelas infantiles municipales acogen este año a 271 peques de entre 0 y 3 años hoy se presenta un vehículo de realidad virtual compartido en Matalascañas en la inauguración del Balcón del Atlántico les avanzamos la programación cultural de otoño del Teatro Salvador Tábora teatro y música en directo y en deportes nuevas incorporaciones en el Almonte Balompié para esta temporada y primer partido provincial del Almonte Balompié en Almonte el día 5 de septiembre a las 7 y media de la tarde provincia el Partido Popular arranca el curso político centrado la recuperación económica para favorecer la provincia María Luisa Faneca exige a la Junta de Andalucía que aporte presupuesto para la limpieza de los colegios Izquierda Unida apoya la propuesta de UP para crear una empresa pública de energía ante la subida de la luz Ponce declara las políticas de ciudadanos en la Junta sitúan a Huelva en la senda correcta para la recuperación económica condenan al SAS a indemnizar a una enfermera en Huelva a la que se saltaron en la Bolsa de Empleo Temporal de la Junta de la Junta condenan al SAS CC por Antarctica Films Argentina